Suspensión trasera rígida Una Tacoma 2003 El cliente la trajo Porque la suspensión trasera estaba muy rígida Era muy incómodo andar en ella El cliente la usa de día a día Máximo le pone media tonelada Estas camionetas aproximadamente soportan Una tonelada con la suspensión normal Lo que nosotros hicimos Fue quitarle la muelle de mero abajo La de resorteo porque nos dimos cuenta que estaba pegando En la del otro lado se mira En esta no se mira ahí que pegue Pero ya estaban vencidas las muelles Nosotros lo que hicimos fue quitarlas Y con una prensa darle brillo Para que resortearan más Darle brillo que me refiero De que estaban planas Y las curvamos a que fueran más Un poco no tanto Como una U Para que resorteara más Al quitarla le estuvimos cambiar los bujes Lleva tres bujes Acá arriba Acá y enfrente También tuvimos que cambiarle las abrazaderas Y sus tuercas Y el tornillo que agarra Las tres bujes Si quieren hacer alguna camioneta De muelle La suspensión trasera más blanda Lo único que tienen que hacer Es quitarle muelles Por ejemplo Esto se puede hacer más blanda todavía Pero Como el cliente le echa Aproximadamente media tonelada Pues Le decidimos dejar tres muelles Tenía cuatro Esta es la de Resorteo De rebote Cuando le meten Exceso de carga En esa se apoya Y ya no se baja más La camioneta Aquí si el cliente Va a tener la única Desventaja De que no le va a poder Echar mucho peso Porque Se pueden doblar Las muelles Pero Para el día a día Esta muy bien